Música ¿Qué hay mi gente? Hoy vamos a platicar con los plebes del rancho de Ariel Camacho pues tienen muchas cosas que decirnos desde la integración de su nuevo vocalista Orlando Valdés, el pariente, el hijo que dejó su fundador y de mucha música pues vienen duetos con Cristiano Dal, Gerame X, entre otros así es que quédate para que te enteres de todo, dale manita hacia arriba a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones Hola, hola, pues muchas gracias a todo el público de Entidad Grupera por el espacio que nos brindan venimos a darles nuevas noticias, gracias por este campito que nos hacen por ahí en su día traemos varias cositas que queremos presentar un integrante nuevo que es mi compañero aquí Orlando y pues lo que se va a coser que se vaya remojando mi parientito aquí, les platique, qué onda con mucho gusto, yo soy Orlando Valdés, el pariente aquí el nuevo integrante, el requintero y vocalista aquí para servir Fiel seguidor y fan de los plebes para Orlando, su vida acaba de dar un giro de 180 grados hoy sus posibilidades son muchas, pero cómo se siente de él al estar en esta agrupación y qué piensa de su parecido con el propio Ariel? Llego primero en contacto con mi compa Tigre a través de las redes sociales de allí nuestro primer encuentro fue en el panteón ahí con Ariel un palomajo que nos echamos ahí entre nosotros y ahí comienza nuestra amistad, el vínculo que formamos muy contento porque aprendo muchas cosas de ellos también el público me tiene un cariño me ha recibido con los brazos abiertos y emocionado desde estar en este nuevo proyecto para mí es algo nuevo, algo emocionante porque yo desde chiquito tenía el sueño creo que de todo músico de poder ser un artista, de ser conocido y todo pero nunca pensé que llegar a estar en el lugar de uno de los grandes ídolos que tengo me guié mucho por las guitarras, tanto como Ariel, hijos de Barrón, Miguel y Miguel en general pero sí fue algo que se me fue dando el practicar bien mucho las voces obviamente no es la misma voz que tenía a los 13, 14 años ahorita que tengo 22 todo se fue dando hasta el enroquecimiento y todo el parecido físico y vocal entre Ariel y su nuevo vocalista fue factor determinante para que los plebes le hayan dado una oportunidad luego de cuatro años de estar buscándonos en este caso yo digo que viene Orlando tomando en cuenta lo que acaba de decir Johnny lo que él dice también viene a reforzar a la agrupación a reforzar la alineación todo es para darle un mejor show a la gente esperemos que esté en el agrado a la gente y me identifico mucho con estos muchachos porque así empezamos todos este grupo se empezó con un sueño con muchas ganas, con mucha hambre de crecer entonces mi compa Orlando tiene las cualidades de madera y es un gusto para nosotros la verdad desde que lo vi la primera vez ya hace cuatro años y siempre ha ido a la copia de Ariel con sus propios méritos a buscarnos, a saludarnos a estar ahí como un buen fan entonces llegamos a la conclusión tiene las cualidades y hay que invitarlo a que forme parte del proyecto tiene un sueño yo creo que todos merecemos una oportunidad y vamos a darle con todo como dice él viene a aprender muchas cosas pero yo creo que también nosotros vamos a aprender muchas cosas de él porque es una generación más joven que nosotros fueron varias cosas entre ellas yo creo que la principal es irnos conociendo más ya tuvimos la oportunidad de conocerlo como persona que es lo que hay detrás de porque por ejemplo somos de la mentalidad de que no porque seas un muy buen músico siempre se tiene que fijar uno como es la persona detrás de vimos que cumplía con las características tiene los mismos sueños tiene mucha hambre de salir adelante y yo creo que la oportunidad se la ganó mi compa muy bien y pues viejón para adelante que no defraude el viejón que nosotros no lo vamos a ver ahorita poco viejón se fue dando poco a poco ya la amistad y todo el rollo y claro, claro tiene una voz muy bonita y tiene una tiene una voz parecida a Rick Camacho y la gente pues dice dicen todos los fans que se parece a Rick Camacho pero nada que o sea en la otra en la otra parte pues nada que ver no de este él tras su esencia y pues a Rick Camacho pues nada él lo va a reemplazar el tigre siempre se ha considerado uno de los mejores amigos de Ariel Camacho sin embargo él no sabía que su confidente y su compadre había dejado un hijo como ustedes también miré la entrevista que hizo mi comadre que es Reina mi comadre Ariel también pues me enteré desde la misma manera y lo que sí puedo comentar yo es de que de que para nosotros sería un gusto muy grande conocerlo yo creo que como lo dije hace rato se nos alegra el alma porque creo que que ahí está pues su sangre y está un cachito de su alma y de su corazón para nosotros sería un gustazo muy grande conocerlo pero como le digo hasta ahorita pues no lo conozco y no no lo conocemos no pero ganas si hay de conocerlo además aprovechó para desmentir que Ramón el niño que tocó con ellos en el más reciente aniversario luctuoso de Ariel no es su hijo pero que así lo invitarán muy seguido a participar con ellos por el excelente manejo que tiene de la guitarra hay un niño ahí en el público que se llama Ramón que es de Guamuchi le mando un saludo al viejón de este que dice que quiere oportunidad de cantar una canción un palomazo y se agarra el niño compa y la guitarra la hace y todo el mundo entonces como él tiene nueve años el niño del video y se acabó de dar esa noticia entonces pues la gente como que enlazó pues enlazó ahí las historias pero no 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 con Paramosito es otro muchacho que pues ahí lo encargamos mucho también al viejón ahí tiene mucho talento es un niño de nueve años que nos dejó sorprendidos por su manera de tocar pues lo vamos a invitar a los palomazos ahí cuando andemos el viejón es amigo de nosotros el viejón también machín le mandamos saludos a toda la familia el viejón ahí y por eso se robó las cámaras y la mirada porque tiene mucho ángel tiene mucho ángel y la manera no pues ni se diga tiene mucho talento si es nato es nato porque estuvo platicando con su familia y no fue a la escuela o sea no ha estudiado no ha estudiado música él lo trae él solito viendo videos ha aprendido otro de los rumores que ha surgido es la salida de Johnny de las filas de la agrupación sin embargo él lo desmiente y por el momento asegura seguirá dentro de plebes no no pues los mitotes ya ven que siempre van a existir y pues aquí aquí estamos ahorita a darle machina que a que la gente reciba un bonito concierto un bonito show una frescura con la entrada de mi compor por el pa delante no puedo seguir grabando igual también chale chingazo no 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 aquí estamos bien firmes siempre lo he soñado así empecé yo yo empecé siendo solista y ojalá se presten los planes algún día pero ahorita que estamos aquí al chingazo y ojalá después que ese sueño en la música los plebes están de estreno además de que anuncian dos colaboraciones una con Crescia Nodal y Gera MX y la otra con Tony Aguirre que anda muy metido en los corridos de él le agradecemos a la agrupación que nos haya dado chance de platicar con ellos y de resolver muchas dudas que sus fans tenían acerca de su futuro musical yo espero tus comentarios acá abajito si te gustó esta entrevista recuerda compartirla recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales y que tú y yo tenemos una cita la siguiente que andamos también ahí de mantener la música acabamos grabando esto con nuestro amigo yo Favela esta canción viene con la música de Pledes de Arrancha del Camacho las guitarritas la tuba pero también hemos estado haciendo cosas muy 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 diferentes a lo que la gente está acostumbrado yo creo que se van a sorprender ya que soltemos los demás temas que tenemos grabados para muestra un botón tenemos una colaboración por ahí con Nodal y con y con Gera MX que es una rola como tipo country llega Gera y rapea por ahí no es una cosa bien bonita quedó la fusión y estamos con ese tema también viene por ahí algo con con Tony Aguirre que también está bien metido ahí en los bélicos los tumbados entonces ahí andamos nosotros también experimentando nos gusta nos gusta la música de todo tipo de género entonces yo creo que al final del día la gente es la que lo disfruta obviamente sin dejar de la mano nuestra música nuestra esencia y nuestras raíces y a lo que voy es que tenemos como que ideas de decir cómo se escucharía esto cómo se escucharía esto por eso no tenemos en Pacho nosotros en hacer una colaboración fuera de nuestro de nuestra zona de confort o fuera de nuestro estilo no entonces colegas pues ahí estamos a la orden por otro para adelante y también si viene nueva música con aquí con mi compo Orlando con su voz y con su requinto y también con este viejón con mi compa Yone no 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 quiere decir que somos bien atinados que lo que nos gusta todo el tiempo va a pegar simplemente lo que hacemos nosotros es que lo que nos llega oiga de corazón lo que sentimos realmente eso es lo que nosotros le mostramos a la gente pues si algo nos pone la penchinita o depende de los momentos que estamos viviendo eso es lo que compartimos a la gente porque para serles sinceros nos ha llegado propuestas que no las sentimos en ese momento y que han sido un putazote con otros artistas somos bien sinceros pero lo que lo que conecta con el corazón con el momento que se está viviendo yo creo que eso es lo que hemos hecho nosotros a través de nuestra carrera de nuestra carrera